Era una muerte anunciada. Con 91 votos a favor, 18 en contra y 5 abstenciones, tras 5 horas de debate se derogó la Ley Laboral Juvenil. Como se recuerda, el presidente Ollantumala convocó a una sesión extraordinaria del Congreso de la República, en donde se iban a discutir seis proyectos de ley para derogar, modificar o suspender la polémica Ley Pulpín. Sin embargo, no hubo necesidad de modificar nada. En primera votación se aprobó la derogatoria. La quinta marcha juvenil convocada por estudiantes peruanos, sindicatos, colectivos, movimientos, partidos y espacios de organización territorial, una vez más consiguió presionar a la clase política. En las redes sociales se expresaba esta derogatoria como un triunfo. Asimismo, a través de los populares memes, la derogatoria de la Ley Pulpín fue celebrada. En diversas regiones como Chimbote y Trujillo, también los jóvenes y miembros de sindicatos se manifestaron a favor de la derogatoria de la Ley 3288. Los jóvenes están haciendo lo propio. Nosotros estamos respaldando la lucha de la defensa de los derechos de los trabajadores, que no solamente perjudica a los jóvenes, sino a todos los trabajadores en general del país. Entonces, en ese sentido, hemos concentrado el día de hoy, vamos a seguir sumándonos todos los trabajadores, irán llegando. Vamos a hacer una resistencia hasta la hora que el Congreso derogue esta medida que va en contra de los derechos de los trabajadores. Hasta 24 años pueden tener hasta 3, 4 hijos y no tienen derecho a la asignación familiar, tampoco a las utilidades, a la compensación por tiempo de servicio. Entonces, es justificable las movilizaciones que estamos realizando a nivel nacional y apostamos por la derogatoria. Así las cosas quedan pendientes las nuevas propuestas en torno a la reforma laboral de parte del Ejecutivo, de los partidos políticos y de las organizaciones civiles. ...cauturada la primera legislatura extraordinaria del periodo anual de sesiones 2014-2015. Se levanta la sesión.